Vamos ahora a las columnas financieras. Leti, ¿cómo estás? ¿Hay algún tema en especial que traten los compañeros periodistas? Hablan, no, fíjate que está más bien disperso. Un par hablan de las posibles consecuencias de la elección del domingo, pero está más bien disperso esta mañana. Vamos a ver los detalles. Darío Salis en su columna, la cuarta transformación que se publica en el financiero, señala que los cambios en la Agencia Federal de Aviación Civil están a la orden del día y todo el personal está temblando, no solo porque están llegando los militares, sino porque todos se sienten en peligro de perder su trabajo. Dice que se están yendo los que sí saben del tema, por lo que en manos de la milicia, la AFAC podría estar a años luz de recuperar la categoría uno. Mari Carmen Cortés, en su columna desde el piso de remates que publica Excelsior, comenta que la venta de autos híbridos y eléctricos en México va al alza y al cierre del primer bimestre se incrementó en 18.7 por ciento en relación con 2020, pero representa solo el 3.6 por ciento del mercado total. Para incrementar la electromovilidad, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, se requiere un ecosistema que optimice la transferencia electrónica, incentivos para la fabricación y políticas públicas que faciliten a los usuarios comprar vehículos cero emisiones. Desafortunadamente, dice Mari Carmen, en la 4T no hay interés por fomentar energías renovables. Mario Maldonado, en su columna Historia de negocios que publica el Universal, sostiene que las elecciones del próximo domingo serán decisivas para la economía mexicana y los grandes empresarios y los mercados apuestan al equilibrio de fuerzas políticas. Dice que tienen claro que esta jornada electoral será la última oportunidad que otorguen al presidente López Obrador antes de que decidan tomar mayor protagonismo para erradicar un estilo de gobierno que pone en riesgo la estabilidad de la mayor potencia económica del mundo, que es Estados Unidos. Enrique Quintana, en su columna Coordinadas que se publica en el financiero, comenta que el ambiente político y económico será influido por el resultado electoral del próximo próximo domingo. Perdón, perdón. Es viernes, es viernes, ¿eh? Se entiende. Ya no te tomes estas tequilas escuchando el cilito lindo, Leti. No, ya me avisaste tarde, Lalo. Jueves en la tarde, jueves en la noche, no, todavía no. Y menos viernes por la mañana. Y menos viernes, exactamente, así es. Bueno, Enrique Quintana comenta que hay una corriente de opinión en el mundo empresarial que considera que la 4T podría radicalizarse en caso de que sus resultados fueran desfavorables. Sin embargo, Quintana considera que es más factible lo opuesto, que una pérdida de presencia en el poder legislativo y un menor éxito que el esperado en el poder regional podría obligar a desarrollar una actitud más negociadora. Mi Alberto Aguilar, en su columna Nombres, nombres y nombres que se publica en el Sol de México, dice que más allá de lo que sucede este domingo, el expediente relacionado con una nueva norma de aguas residuales seguirá su marcha. El tema ha generado preocupación en la industria y más puntualmente en Concamín, porque habría ciertos cambios en los parámetros vigentes para el manejo del líquido, las cuales podrían implicar la inversión de honorosas plantas de tratamiento que no siempre se justificarían frente a la infraestructura disponible. Y hasta aquí las columnas de hoy, Lalo. Muchas gracias.